Bienvenida, ¿viste mi viado? Hola ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Dónaz! A lo lejos se ve mi pueblo a matar No veo la santa hora de estar allá En ese caminete bello recuerdo Infancia alegre que nunca olvidaré ¡Aire! ¡Aire! Luz de desperma que al fondo se divisa Y mirarte igual que estrellas en el cielo ¡Aire! Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abren ¡Aire! 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 Luz en esperanza que todo se divisa Sintirante igual que estrellas en el cielo Y el río incestante la vieja zapilla Su canto eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Gracias señoras y señores Qué lindo éxito Gracias mi pueblo natal Al estilo de los hermanos